Información que llega desde el Poder Judicial, cambio de tema para hablar de la situación legal de Sada Goray y de Mauricio Fernandini. Hoy se conoce ya que vencido el plazo de la detención preliminar, la Fiscalía está pidiendo, solicita al Poder Judicial que se les dé tres años de prisión preventiva, que estén detenidos en cárcel durante 36 meses mientras continúa la investigación por los delitos de colusión agravada y otros. Ojo que la decisión está pendiente, es un pedido de la Fiscalía, tiene que ser analizado mañana a las 4 de la tarde, se ha programado esa audiencia, así que podría venirse en lo siguiente una detención preliminar para estas dos personas. Una situación complicada, probablemente más para Sada Goray que para Mauricio Fernandini, porque Mauricio Fernandini, digamos, tiene arraigo domiciliario, sí, él vive en el Perú, de alguna manera eso podría ayudarlo, el arraigo laboral en estos momentos estaba desvinculado del medio de comunicación en el que trabajaba, ¿qué tanto puede intervenir o interferir en la investigación? Eso será algo que va a tomar el juez en cuenta para determinar. Pero en el caso de Sada Goray está complicada porque ella ha declarado que vive fuera del Perú, entonces, ¿qué mayor riesgo de fuga que ese? Exacto, en el caso de Sada Goray, de hecho, en Latina Noticias te contábamos cómo regresaba a cada inicio de mes Sada Goray al país, ella estaba viviendo en los Estados Unidos, pero hacía ingresos o por Chile o por Colombia, digamos, venía al país a declarar ante la Fiscalía, bueno, pasó a ser detenida, y en el caso de Mauricio Fernandini me parece que puede pesar en algo que su detención haya sido cuando estaba tramitando visa en la Embajada de los Estados Unidos. Él en un manuscrito más bien intenta decir que se pensaba quedar en el país, que era una labor, si quieres, de rutina renovar las visas, pero el juez Raúl Justiniano mañana tendrá que analizar a las 4 de la tarde si es que les da prisión preventiva o no a estos dos investigados, por lo que ya ha quedado claro, es uno de los casos de corrupción más grandes por los montos pagados de la era de Pedro Castillo. Tiene en detención preliminar prácticamente, en prisión preventiva, perdón, a prácticamente todos sus miembros, porque esta General Alvarado se encuentra con prisión preventiva y Zalatiel Marrufo todavía se encuentra con prisión preventiva. En el caso de Zalatiel Marrufo recordamos que le levantaron la medida de prisión preventiva en el sentido que estaba también colaborando con la justicia, pero vamos a ver, finalmente este caso está en una fase de investigación preliminar, todavía no hay acusaciones formales, entonces mañana será noticia el caso Sábado Hora y Mauricio Fernández, y cuando se defina si van o no 36 meses de prisión preventiva, como medida, hay que decirlo, no es una sanción, no han sido encontrados culpables, pero esta medida se daría si el juez evalúa que hay un peligro de fuga. Si hay peligro de fuga, ese es principalmente el argumento más importante para determinar si ellos van a estar en prisión preventiva, y también si les dan prisión preventiva por 36 meses, porque hemos visto que últimamente acaba siendo extraño que acepten pedidos por 36 meses, la mayoría aceptan hasta por 18 meses, es lo que últimamente se va viendo. Sí, podría ser que se reduzca un poco ese pedido de la fiscalía, pero desde la fiscalía dicen, asegúramelos tres años para poder vender una buena investigación. La Corte de Justicia, digamos el Poder Judicial, comunica a la ciudadanía que ha recibido el pedido de prisión preventiva, y aquí tenemos Corte Superior Nacional, oficial, su cuenta en Twitter, nos dice, equipo de fiscales requirió prisión preventiva por 36 meses contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. En otro tuit te precisan los delitos, ojo, colusión agravada, y otros en agravio del Estado, así comunicaba el Poder Judicial, que analiza esta situación. Mañana a 4 de la tarde, te decía el juez Raúl Justiniano, va a tener la decisión final respecto a este caso de corrupción. Claro, y recordemos que, consultado el abogado de Mauricio Fernandini, decía que no le había sorprendido que luego de la detención preliminar se diera esta idea de la prisión preventiva. Hemos visto que sucede prácticamente en todos los casos. Es muy raro que pasen 10 días y la gente continúe con su vida y con investigaciones, con comparecencia restringida. Más aún, especialmente el caso de Sada Goray, sabiendo que ella vive fuera. Y no tiene impedimento de salida del país todavía por parte de la justicia. Por eso es que ella iba y venía tan campante. Aquí más o menos lo que ha habido es un cambio de trato de la fiscalía hacia estos dos investigados. Vamos a ver mañana finalmente qué decide el juez. Gloria, amigos todos.